Y bueno, una parte que recién veo, fíjate, este es normal, el lánster, que ya está oscureciendo y mira, han puesto un vidrio que parece un espejo, ¿ves? No hay nada acá. Y este vidrio parece un espejo y que se puede reflejar lo que está acá, ¿ves? Ahí están las iglesias al fondo, ¿ves? Y se han reflejado acá, más grandes. Ahora lo voy a agrandar. Esta es la parte donde están las iglesias, ¿ves? Y ahora están acá, reflejadas en este vidrio. ¿Ves el vidrio? A ver, vamos a abrir. Y ahí están las iglesias, mira. Una maravilla. Y ahí estoy yo. Hola. ¿Ves? Que digo chao. A ver, me voy a acercar. Ahí estoy, se hace como un espejo. ¡Halo! ¡Fíjense! ¡Chis!